Arte y artistas en De Todo Un Poco Buenas noches amigos televidentes de De Todo Un Poco En esta oportunidad vamos a tratar un tema un poquito fuera de lo común con una invitada muy especial Una mujer de una riqueza cultural muy interesante Habitante de la región del este pero trotamundos por excelencia en la búsqueda de la cultura y el saber Con nosotros la pianista clásica Rosacelia Canto Bienvenida Rosacelia a nuestro espacio Buenas noches Leonel Para que los amigos televidentes colocan un poquito sobre tu trayectoria Háblanos acerca de tus estudios de la de música Cómo comenzaron, en qué época y quiénes fueron tus profesores en la República Dominicana Bueno yo comencé aquí en Santo Domingo Yo venía de San Pedro de Macorís dos veces por semana Comencé con la profesora Maricuza del Monte Después seguí con la profesora Florava del Monte Florava del Monte, su prima Entonces de aquí me fui a Europa Mucho tiempo después Ahí comencé con la profesora llamadida Rey Seguí tres años con ella Tuve un lapso de un año Y después caí en la escuela de la profesora Magda Tarlaspero Que fue mi profesora hasta el final Y su asistente Magda Tarlaspero infelizmente murió Hace dos o tres años Y bueno Y cómo defines tú, por ejemplo El tiempo que estuviste estudiando y viviendo y nutriéndote De toda esa cultura que ofrece Europa El viejo continente Para regresar luego a la República Dominicana Y volver a tu tierra, a tu lar nativo A tu rincón, San Pedro de Macorís Háblanos un poquito sobre esa relación Que muchas veces Quien tiene una mentalidad universal Como se supone que la tienen Quienes como tú Aprenden tanto de lo clásico Deciden regresar a su tierra Bueno París Sinceramente ha sido la mejor época Hasta ahora Todo tiene su pro y su contra Pero yo considero que ha sido la mejor época de mi vida Me hizo mucha falta al principio Todavía me hace Pero gracias a Dios Yo he puesto mucho de mi parte De poder abordarme un poco más A nuestra realidad Porque si uno sigue pensando siempre en París París, París Entonces no voy a estar feliz En ningún lado Estuve obligada de regresar Por las circunstancias también Yo no soy francesa Soy dominicana Entonces aquí es donde más uno puede Y tratar de hacer un poco Poner un poco del grano Suyo, lo aprendido ¿No? Un conocimiento Se produce en ti Tierra Se produce entonces en ti Un proceso interesante Algo que podríamos llamar Como una especie de regresión Sin mezclarla con atraso Culturalmente hablando Porque ya tú vienes con un proceso de nutrición Bastante amplio En cuanto al aspecto cultural Mentalmente Podemos decir Podemos explicarlo así Entonces viene a impartir docencia A enseñar lo que has aprendido En toda la región este Seguro llenando De seguro llenando un vacío Existente en esa área En el área de la música Un poco Entonces tú te dedicas A la enseñanza de clases particulares Para niños Para niños Exclusivamente del piano El instrumento que dominas En San Pedro de Macorís Y en qué área más De la región del este Y en la romana En la escuela inglesa también En la escuela inglesa De la romana Aparte de la enseñanza del piano También dominas idiomas E impartes clases sobre eso Sí, sí Tu clase de francés Sobre todo en San Pedro Y háblanos un poquito O sea De cuando se trabaja con niños Se tiene la oportunidad De crear el valor del futuro Háblanos un poquito sobre eso O sea Qué sientes tú Como profesional Egresada de una escuela europea Impartiendo la cultura Aprendida de otra Desde otro punto de vista Desde otra visión En tu país Bueno La enseñanza Es un intercambio Entre el alumno Y el profesor Yo personalmente Saco mucho provecho Así como ellos aprenden de mí Yo aprendo de ellos Yo no podría decir ahora Tal ejemplo Bueno Aparte de las clases No He aprendido de ellos Pero uno Aprende muchísimo Sinceramente Si es Sobre un plano Es una interacción Que debe haber Entre el alumno Una comunicación Entre el alumno Y el profesor Para hacer una verdadera Interacción Aula Tiene que haber Una verdadera comunicación Un intercambio Entre ambos Y uno puede ser Yo por lo pronto Soy muy feliz Cuando yo enseño Y se siente El resultado de tu labor Lo sientes Ciertas aceptaciones Porque hay gente Siempre que aprende Más rápido de otros La capacidad No es igual Pero Sobre todo Los niños de ahora Son bastante listos Por lo menos Los míos Y los muchachos De esta generación Que sabemos Que son diferentes Quizás a la época En que tú Tenías ese edad Y eras estudiante ¿Ves diferencias Entre ambos? Pero existe interés Entre los de ahora Igual que los de antes ¿Podrías tú decir eso? En los míos Sí Ahí dicen Los profesores Se quedan muchos En las universidades Por aquí Por allá Que la gente Está muy diferente Yo lo creo Pero por lo pronto Mi grupo